Hola a todos y a todas. Este es el mensaje del Día Internacional de la Danza, 29 de abril 2020. Este año firma el mensaje Gregory Bulliani Makwoma. Es un bailarín, coreógrafo, docente y actor sudafricano. Su mensaje dice así. Fue durante una entrevista que tuve recientemente que pensé profundamente en la danza. ¿Qué significa para mí? En mi respuesta tuve que analizar mi viaje y me di cuenta de que todo se trataba de un propósito y que cada día presenta un nuevo desafío que hay que enfrentar y que es a través de la danza que trato de dar sentido al mundo. Estamos atravesando tragedias inimaginables en un tiempo que mejor podría describir como la era posthumana. Más que nunca necesitamos bailar con un propósito para recordar al mundo que la humanidad todavía existe. El propósito y la empatía deben prevalecer a años y años de innegable paisaje virtual, de disolución que ha dado lugar a una catarsis de dolor universal que invade la tristeza, la dura realidad que sigue impregnando a los vivos y a los que se enfrentan a la muerte, el rechazo y la pobreza. Nuestra danza debe, más que nunca, dar una fuerte señal a los líderes mundiales, a aquellos a quienes se les confía salvaguardar y mejorar las condiciones humanas, de que somos un ejército de pensadores furiosos, que nuestro propósito se esfuerza por cambiar el mundo paso a paso. La danza es libertad y a través de ella debemos liberar a los demás de las trampas a que se enfrentan en diferentes rincones del mundo. La danza no es política, sino que se vuelve política porque lleva en su fibra una conexión humana y por lo tanto responde a las circunstancias en su intento de restaurar la dignidad humana. A medida que bailamos con nuestros cuerpos, cayendo en el espacio y enredando juntos, nos convertimos en una fuerza de movimiento tejiendo corazones, tocando almas y proporcionando curación que es tan desesperadamente necesaria. Y el propósito se convierte en una sola danza hidra, invencible e indivisible. Todo lo que necesitamos ahora es bailar. Un poco más. Y hasta aquí el mensaje de Gregory Bulliani Macuoma. Yo soy Guillermo Baker, soy actor, bailarín, coreógrafo y docente. Y quería agradecer al Centro de Investigación y Recursos de las Artes Escénicas de Andalucía la invitación a leeros en castellano y transmitiros este mensaje que hoy más que nunca tiene muchísima vigencia. Hoy confinados en nuestras casas, lejos unos de otros, con los teatros cerrados y en el que tocarnos y bailar juntos ha vuelto algo casi subversivo. Así que desde aquí os mando un abrazo de rebeldía muy fuerte y mis deseos profundos de que muy pronto estemos de nuevo bailando juntos y que nos quede mucha danza. Un saludo.